Sí que se ha tratado, no se ha tratado específicamente el tema de los abusos, no ha salido, porque, bueno, pues está un poco dentro de esto, ¿no? Pues de sacerdotes, evidentemente, pues que se cuide toda la dimensión de la psicología. En el plan de formación está muy integrado, como pueden ver, el plan está publicado y pueden leerlo, está muy integrado dentro del plan de formación el valor de la psicología en tanto que ayuda a alcanzar al seminarista y a discernir el valor de la madurez humana. ¿Cuántos sentimientos les llevaba hacia Roma ahora? No, yo he percibido el miedo más en los periodistas, porque en la conferencia episcopal ya les dije lo que sabía. Cuando me dieron la carta, le pregunté al prefecto, al cardenal, digo, pero es para tirarnos de las orejas. Dice, no, es para intercambiar el informe que han dado. Con lo cual yo ya les dije a los obispos, es para eso, pues ya se quedaron tranquilos. Gracias. Gracias.